Diosa, hermosa, tus besos que me matan Ay, si me pego, ay, si me pego Delicia, delicia, besos que me matan Ay, si me pego, nos prendemos en fuego Ey, ey, fuego Sábado lo bailaba Ella le gusta lanzar Una diosa tan linda Con mi vaina loca la pude conquistar Ey, ella lo mueve Ella le gusta y se lo goza Se lo disfruta y ella me lo mata Cuando lo baila Un plago de champaña Un beso robado Diosa, hermosa, tus besos que me matan Ay, si me pego, ay, si me pego Delicia, delicia, besos que me matan Ay, si me pego, nos prendemos en fuego Sábado lo bailaba Ella le gusta lanzar Una diosa tan linda Con mi vaina loca la pude conquistar Ella lo mueve Ella lo mueve Ella le gusta y se lo goza Se lo disfruta y ella me mata Cuando lo baila Cuando lo baila Cuando lo baila Un plago de champaña Un beso robado Diosa, hermosa, tus besos que me matan Ay, si me pego, ay, si me pego Delicia, delicia, besos que me matan Ay, si me pego Nos prendemos en fuego Estrella de barrio Oye, bebé, esto es de bebé Oye, mo, tú sabes que nosotros somos mundiales Un ritmo bacano Ay, fuego con voz del garantito Música 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 Gracias por ver el video